Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, masheri Un buen entrenamiento físico y una adecuada alimentación Mejoran el rendimiento deportivo del deportista Una dieta balanceada brinda al cuerpo los nutrimentos y su funcionamiento Un entrenamiento bien realizado Las cantidades de cada nutriente varían de la persona según la edad El sexo, la estatura, el peso, la contextura y el tipo de deporte que se practique Las necesidades energéticas varían según la edad, el peso, el sexo, la altura Y el nivel de actividad física de cada persona También depende del estado fisiológico, embarazo, lactancia, enfermedad crónica o lesión El cuerpo se encarga de modificar la mezcla de combustible Que se forman por los hidratos de carbono, grasas, proteínas Adaptándose así a las necesidades energéticas de cada una Se llaman principios inmediatos a los cuerpos simples o compuestos separables de la materia Orgánica por medios físicos, disolución, filtración, destilación, etc. Puede ser un organismo o minerales como lo siguiente Es el agua cuya proporción en la materia viva sobrepasa la ordinaria en el 60 al 100% Algo que es fundamental es hacer una buena distribución de los alimentos a lo largo de la jornada Siendo lo más aconsejable 5 comidas diarias y haciendo una distribución correcta de la cantidad de alimento en cada comida Una buena alimentación consiste en ingerir varios alimentos como pueden ser sanos y tomar agua Los alimentos sanos consisten en nutrientes Esos nutrientes varían o pueden ser en minerales, vitaminas, agua o grasas Estos alimentos los puede ingerir muchas personas Ya en sí una persona que está dedicada mucho al ejercicio le ayuda mucho Ya que si combina una buena alimentación con competencias físicas Le puede ayudar mucho a su cuerpo ya que lo mantiene sano, fuerte e intacto Ya que pues si combina estas dos cosas y lo hace y mucho más si lo hace diablo Pues puede llegar a ser una persona pues que rinda mucho más en cualquier actividad física Que tenga que hacer o la haga diario Es necesario hidratarse antes y durante y después de hacer ejercicio para poner los líquidos que se requieren a través del sudor El agua ayudará a regular la temperatura corporal, mejorará el rendimiento y la recuperación tras hacer ejercicio El rendimiento físico o deportivo es un concepto que se hace mención a la realización entre los medios que se emplean para conseguir un objetivo físico o deportivo Y el resultado que finaliza se obtiene Es importante entender que el rendimiento y la condición física no es lo mismo El rendimiento físico o deportivo es un concepto que se emplean para conseguir un objetivo físico o deportivo